La presencia del sonido Mr. Robot para toda la banda Lo vamos a rezar de esa manera para ustedes Mmm, chelo Vámonos sabroso Y desde Acaclan de Osorio Sonido Mr. Chelo de Víctor López Vámonos a bailar, a bailar Vamos a bailar la cumbia de mi cholita, mi niño Venga los tambores Tambores Vámonos que suene bonito Mmm, chelo Tambores, tambores Tambor, 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 tambor Son los chupetones El famosísimo Dante Vamos a bailar Vamos, vamos La cumbia de mi cholita Mmm, chelo Desde Acaclan de Osorio Sonido Mr. Chelo de Víctor López Ese soy yo Y por cierto, guapo, ¿verdad, muchachos? Échale bonito Sácalo a bailar Sácalo a bailar Venga para el Dante Los chupetones ¡Qué juega! Publicidad del Chinanteco Vamos Vamos Vámonos sabroso Chagua, 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 chagua Esta noche Chagua, 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 chagua Todos los niños malos Voy para Juanito Herrera Para Jack Arisa Yo solo va Mmm, chelo Diles, mami, quién toca El sexy del barrio Sonido Mr. Chelo Dicen el cielo Tu señal en la tierra Tu voz perrona Alrededor Esta noche Tu banda seguidora Oye siempre Con el sexy del barrio Toda la banda Acatlan de Osorio Todo Brooklyn Barrio Ese chiquima Carlos Bravo El dance El rock El lovito El rey de la sesión Ese comancha el tito A San Washington D.C. Ese maldito lágrimas Siempre con quién, mi niño Mr. Chelo Ándale a bailar Son los chupetones La cumbia de mi cholita Que huele Guadalupe el chipini Todos nuevos horizontes Oye lo bonito Dante Huevaje De Comatlan, Puebla Allá nos vemos Próximamente Escúchala Dante Carlos Bravo El famosísimo Dante El rey de la sesión Exclusiva Cumbia 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 Vámonos que sabores Échale bonito Con sabor a Puebla Mi niño Puebla Che con detenio Y todo Por la VIP Por la VIP Por la VIP Échale bonito Que sabor Vámonos sabroso Esorante México En la piel Conmigo A brincar El frango Che Vámonos sabroso Sin tener ya Y ahora vamos Yo solo y pa Viene sonido Mi serro Yo solo y pa Mi serranito Ya me ha dado En mi terreno Papá Vámonos sabroso Acatlán Osorio Ya con nosotros Échale bonito Hoy para Juanito Live Ántale Toda la chamba Manía Puno chamba Pena el chamba Suena chamba Mi compadre Francisco Martínez Y desde Acatlán Y Osorio A por qué sabores Mister Chelo De Víctor López Viene sabrosito Juanito Live La chamba Manía ¿Alguien se me gusta? ¿Ya? ¿Ya?